Hola, TIE. Una pregunta. Empezaste siendo un personaje, un villano maravilloso y evolucionaste y pasaron muchas cosas a tu personaje en la historia. ¿Cuál fue el mayor reto de todo este proceso para ti? Mi querido César, Ébora, pues aquí te respondo tus preguntas. El reto más importante para mí en este gran personaje, Maximiliano Sarasú, en que te perdone Dios, fue también el reto de caracterización, porque rumbo al final de la telenovela tenían que quitarme el pelo y era un periodo de caracterización de 5 horas aproximadamente diario, entonces mis llamados eran muy temprano. Evolucionó el personaje, al principio me costaba mucho trabajo también ponerme el tú por tú con Sergio Goyri, pero después nos divertimos muchísimo y ahorita contamos anécdotas muy divertidas y la verdad nos llevamos muy bien. Sé que viviste un año en Miami, estás regresando ahora aquí a sal y pimienta. ¿Cuál fue el plato preferido tuyo en esta ciudad tan, tan, pero tan latina? ¿Y dónde lo comías? Híjole, mi querido César, lo que más extrañé de aquí primero fue la gente, toda la gente, súper linda, que es muy calurosa y la quiero mucho a la gente de Miami, que siempre me ha tratado muy bien. Lo que más extrañé de comida fue el ceviche, el ceviche y la comida cubana, mi moros con cristianos, muy muy rica toda esa comida y el miyuca también, el ceviche 305, del ceviche muy fresco, de comida muy rica. Y eso, también extrañé muchísimo esa comida.